Estic parte de soledad Y eres cuando me enamoras Vull sentirme desviurada De la crua veridad que tortura l'hora Estic falt de soledad Y eres cuando me enamoras Hoy es en plena de yo Saber cómo sonó ese tiure No voy a la limitación del amor Y la educación de mis fresas tiure Hoy es el plena de yo Saber cómo sonó ese tiure Voy a conocer el monstruo Y a tener el que sería Si el monofos tan estrella El que faz un camivre lanzar que tría Con lo que hice Con el secreto Y a tener el que sería 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 Gracias.